Oficialmente se inscribió como candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja el abogado Leonardo Granados, avalado por el partido ecologista colombiano. Leonardo Granados asume hoy un compromiso con la ciudad de Barranca Bermeja en la transformación y en la lucha contra la corrupción. Escuchando durante 20 años y en esta lucha que llevo reciente, de que cada día la gente está cansada de esa estructura corrupta que nos ha venido consumiendo, hemos decidido poner nuestro nombre a consideración de los barranqueños, una hoja de vida intachable que le ha puesto el alma para transformar a esta sociedad que tanto reclama transparencia, oportunidades. Por eso con todo el corazón a todos los amigos y la coalición con el Partido Verde al Consejo, mis amigos que nos están acompañando, hoy consolidamos y nos inscribimos en la registraduría para decirle a Barranca Bermeja que Leonardo Granados pone su nombre a consideración para tomar las riendas de este municipio, para acabar con esa ratonera que hoy nos está consumiendo, para reivindicar la ética y la moral perdida en lo público. Es un compromiso grande que hoy asumo con los barranqueños. Bajo el lema Barranca Bermeja, hecho sin corrupción, el ahora candidato habló acerca de su plan de gobierno. Primero, nosotros tenemos una política integral en la lucha contra la corrupción. Barranca Bermeja necesita definitivamente acabar con la estructura corrupta, hay una transformación importante en la estructura administrativa, pero ante todo el corazón de un hombre que ha entendido que la política se hizo para servir y lo he mostrado sirviéndole a Barranca Bermeja. Segundo elemento fundamental, la generación de empleo. Nosotros estamos en una estructura importante, transversal, de derechos para generar empleo. Barranca Bermeja necesita cuanto antes un tema fundamental en materia de salud. Lo hice en el 2016 y lo ratifico como compromiso. Barranca Bermeja va a tener un materno infantil. Aquí necesitamos acabar con el paseo de la muerte a Bucaramanga. Ese tema que nos tiene a nosotros totalmente afectados, lo vamos a tener en Barranca Bermeja. Tenemos que reconocer que Barranca Bermeja tiene presencia de grupos al margen de la ley, del clan del Golfo, del LN y de las FARC. Y lamentablemente, una criminalidad que hoy tiene más de 77 muertos y el año pasado más de 100 muertos. Nosotros proponemos un acuerdo de paz con los grupos al margen de la ley. Un acuerdo importante con el gobierno nacional. Granados aseguró que continuará en su lucha contra la corrupción en su búsqueda de ser el primer mandatario de los barranqueños.